...estoy debilitando seriamente la función de un juez. Casi yo diría que es una falta de grado, falta de gradismo. Entonces, pero para el común de las personas, el presidente de la Corte es el gran jefe de los jueces, ¿no? Cada juez es independiente. Lo mismo puedo decir de la Fiscalía. Si la Fiscalía, claro que la Fiscalía, hay un poquito más de flexibilidad si la Fiscalía llega a un espacio en el que supere la etapa preparatoria. Eso no quiere decir que el presidente de la Corte no pueda hacer instancias para que se acelere el proceso, para que haya mejor comunicación o también para que los jueces no se tarden en resolver. Creo que la situación de ustedes es compleja porque algunos temas están en manos de jueces y otros están en la Fiscalía sin una solución o sin una determinación. Ahí sí dependemos de tantas cosas. Y, por supuesto, creo que lo dije en otro encuentro que tuvimos con otras personas, en realidad me parece que aquí, aparte del abordaje judicial, se requiere un abordaje político. Porque a mí me parece que aquí debe de conocerse una decisión política de expropiación para reconocer esas tierras. Yo estoy hablando de temas reales, yo no sé las minucias de esto, pero eso tiene importancia. El complemento de la grave agresión que han sufrido los ciudadanos indígenas. Pero, por otro lado, la solución del conflicto trasciende lo que es lo judicial. Pero, este, yo no puedo desconocer que este es un tema muy serio, muy grave, porque está de por medio la libertad, la dignidad y la vida de personas que son ciudadanos que hasta ahora pueden decir que se les ha ido reconociendo su condición. Todo comenzó hace 500 años o más. Y bueno, usted se ha pedido Sanabria, ¿verdad? Sí, señor. Sí, es un apellido que me simpatiza mucho por el señor Sanabria. Señor Fernando, gracias por recibirnos. Sí, comparto su apreciación en que hay mucho de poder ejecutivo y ahí, este no es un tema solo que compete este poder. Por supuesto, cuando dije eso, no es para evadir responsabilidad. Bueno, no, no, totalmente de acuerdo también en eso, lo sé, conto con eso, pero hay una responsabilidad que está pendiente. Hay una justicia pronta y cumplida que nos está faltando. En esclarecer el asesinato de Sergio, en esclarecer el asesinato de Jerry, yo hablaba con su papá, con don Enrique, está desgarrado todavía, dos años, de que el asesino de su hijo, que mató a este compañero, y que todos sabemos quién es y anda libre, como si hubiera matado a una gallina, o las agresiones que se dieron ahora en Bajo Chiripó. Yo, aquí están ellos que no me dejan mentir, yo, bueno, yo soy funcionario público y ando de vacaciones precisamente para poder acompañarles. Precisamente, yo tengo años de trabajar con el sector indígena en Bajo Chiripó. Caminé todas estas montañas con el esposo de Jenny y de Leo, fomentando el rescate de las semillas cabécares, la cultura, en proyectos de cooperación muy lindos. Y soy testigo de la persona tan maravillosa y proactiva que es Leo, por su comunidad, fiscal de la Asociación de Desarrollo, y el día de hoy, la persona que lo agredió a Mechetazo, anda libre, como si nada, existiendo una causa, digamos, ya abierta, ¿verdad?, y denuncias en fiscalía y amenazas que él mismo le había dado a Leo. Entonces, el mensaje que el poder de justicia nos da, nos duele, que es que en este país, quien asesina, machetea a un indígena, anda suelto. Pero también, como ecologistas, hemos también, ustedes muy conocedores de todos nuestros casos y penurias, ¿verdad?, el tema de Jairo, cómo tuvimos que hacer una gran presión y todavía el día de hoy no se sabe quiénes son los actores intelectuales. Y así también nos acompañan compañeras feministas, ¿verdad?, que en este país, todos los fines de semana hay una mujer violada y asesinada en las playas, ¿verdad?, qué va a pasar con el turismo de este país y qué está pasando además con la justicia pronta y cumplida. Realmente la gente está, disculpe la palabra, arrecha y está decepcionada. Y usted, como representante de este poder, ojalá talle los mecates y toque... O sea, yo no venimos aquí a pedirle, ¿verdad?, que haga nada contra el debido proceso, porque somos conocedores del debido proceso. Lo que le pedimos, ¿verdad?, es que trabajen con compromiso, con ética y que trabajen de verdad todos sus subalternos, jueces, fiscales, porque realmente el mensaje que le están dando a Costa Rica, además de que la imagen de esta institución está por los suelos, porque es la verdad, porque todo lo que vemos es que ganan grandes salarios y todos los casos de injusticia están sin resolverse. Entonces, realmente usted como presidente de esta instancia, pues le toca tallar a su gente, a sus trabajadores, a los jueces, a los fiscales, y que realmente no nos dejen sin sabor, con esta sensación de que vivimos en un país donde matar ecologistas, indígenas y mujeres realmente es un hecho que no trasciende y que en su inmensa mayoría todos los casos siguen sin resolverse. Humildemente, respetuosamente, yo soy un costarricense que trabaja enamorado de los compañeros indígenas y trabajo todos los días por el bienestar de estos pueblos, convencido de que es un motor de desarrollo, de buen desarrollo para el país. Y voy a estar, y que sepan, verdad, que ellos no están solos, que habemos costarricenses a la par de ellos, que los vamos a acompañar en estos procesos y que tenemos muchos años, yo desde las luchas por tierra y autonomía y todo, y muy respetuoso, muy agradecido de este espacio, decirle que estamos en una campaña que está empezando y es una campaña que se llama Sin Justicia No Hay Democracia, y esta campaña que hemos empezado con el manifiesto que ahora quiero hacerle llegar a su correo personal, que ya está en todos los medios de comunicación, eso nada más le voy a pedir el correo ahora para podértelo hacer llegar, el correo, pues, suyo, institucional, para que conozca nuestro sentir, digamos, y le quede por escrito, verdad, y ojalá le pediría, el único favor que yo le quiero pedir es que ese manifiesto lo comparta como institución y haga un llamado a los funcionarios de esta institución que estamos decepcionados, que estamos tristes porque realmente no nos merecemos ese trato desde estas instancias que son marañas de marañas de procedimientos y de fallos en el debido proceso, como usted bien dijo, el fallo en el debido proceso es que se trae abajo la justicia una y otra vez, entonces, sin más, no quiero extenderme más y le agradezco muchísimo al corazón este espacio, aquí tiene un servidor, este, y quiero darle la palabra, verdad, yo he estado coordinando, este, hombro a hombro con ellos, no en esta situación desde hace muchos años, pero ahora en esta campaña, sin justicia, no hay democracia, quiero darle la palabra a mis hermanos Cabecas, gracias. Buenos días, señor presidente, bueno, mi nombre es Adrián Zanabria, presidente de la Asociación Indígena Cabecas de Bajo Chiripo Matina, estoy a cargo de lo que es la extensión del territorio, que prácticamente tenemos, contamos con 20 mil hectáreas en la totalidad, muchos de ellos están en manos de no indígenas, que tenemos denuncias agrarias, denuncias por amenazas, denuncias por usurpación, que todo se ha llevado a un proceso, muchas veces no hay soluciones, y nosotros lo que reclamamos es nuestro derecho, sentimos una discriminación por parte del Estado, como también lo he dicho, y lo vuelvo a decir, hemos sentido discriminación y racismo por parte de los judiciales, que no nos responden a como nosotros queremos, no agiliza un proceso a como se quiere, entonces eso da de que lleguemos a estos momentos, de hacer reclamos, de que haya uno de nosotros asesinado o agredido, como lo sufrió el compañero Paz Descanse Sergio Rojas y Jerry Rivera, que ahora el compañero Leonel García, que está incapacitado por asuntos de pleito de tierra, que nosotros no peleamos tierras ajenas, nosotros peleamos tierra nuestra, nosotros peleamos nuestra jurisdicción y nuestra extensión del territorio, no estamos usurpando, no estamos invadiendo ningún territorio, como lo he venido diciendo, nosotros no hemos venido aquí a quitarle tierras a nadie, nosotros fuimos de acá, somos de acá y seremos de acá, no venimos a quitarle tierras a nadie, entonces nosotros lo que queremos es, que la denuncia que tenemos en el Ministerio Público, en el Juzgado Agrario, que se agilicen esos puntos, esos procesos, que se haga justicia con los pueblos indígenas, porque vuelvo y repito, hay una discriminación, una violación de derechos, y hay un racismo, por parte de todas las instituciones del Estado, hablemos de VINDER, hablemos de la CONAI, hablemos del mismo gobierno, de la Asamblea Legislativa, de todas esas partes hay una discriminación, porque para todo hay presupuesto, el gobierno saca donde no hay presupuesto, para lo que ellos quieren, pero para recuperaciones de tierra, no hay presupuesto, y eso lo hemos sufrido año tras año, y lo seguimos esperando, por tanto lo que pedimos y exigimos, es que se haga justicia en el Poder Judicial, así sea, llámese Ministerio Público, Juzgado Agrario, como se llame, pero que se agilicen los procesos, y que se hagan justicia, bien lo decía el compañero Fabián Pacheco, los asesinos, de los compañeros, ahí andan, sabiendo quiénes son, ahí andan libres, no hay un procedimiento, una investigación masiva, para dar con el asesinato de esos compañeros, el agresor que agredió al compañero, Leonel, lo dio por muerto, para él lo mató, sin embargo, gracias a Dios, él está vivo, recuperándose, incapacitado, no puede trabajar, no puede salir de la casa, solo ella, la compañera Jenny, es la que anda ahí, luchando, llevándolo a la cita, y esas cosas, sentimos, muchas violaciones, de derechos nuestros, ¿por qué lo digo? porque el agresor anda suelto, el agresor, antes de que él sea denunciado, él pone una denuncia, y se le abre un proceso, sabiendo la situación, y el estado, en que está el compañero, aún no se ha hecho justicia, él anda lo más tranquilo, sigue amenazando, y en cualquier momento, puede alguien más, exigimos, respeto, para la población indígena, exigimos, que se cumplan, la ley, tal como lo establece, y que nos haga, valer nuestros derechos, es todo señor presidente, bueno, no, este, puedo, puedo meter la cuchara, gracias, estoy en esto, desde el 2010, don Fernando, desde que, tiraron como basura, a la calle, a un grupo de indígenas, que vino a pedir, la ley de autonomía indígena, y el presidente, de la asamblea Villanueva, dio la orden, que a las dos de la madrugada, cuando ya no había prensa, los tiraran a la calle, y afuera un contingente policial, los esperaba también, entonces, puedo hablar, y puedo decir, lo que he visto, he visto a Maynor Ortiz, tener que salir en carrera, desde San José, para ir a documentar, en el hospital de Pérez Ledón, y ver a Maynor Ortiz, baleado, y al mejor estilo, colonial o esclavista, marcado con fierros, en su cuerpo, en su estómago, en su espalda, así es como los tratan, en estos territorios, porque los gobiernos, y las instituciones, no han sabido actuar, he visto, cómo los humillan, en la calle, estoy hablando, más que nada, en el pueblo de Buenos Aires, que es el que más conozco, lo que más he documentado, Buenos Aires, y Terraba, puedo decir, que fui una de las documentalistas, de Sergio, yo iba, a menudo, a Salitre, y me tocaba ver, esas cosas, también me ha tocado ver, con la muerte de, el asesinato de Jerry, y el asesinato de Sergio, cómo el sistema judicial, no funciona, o funciona solo, para los agresores, ¿por qué? porque son familia, son amigos, son pueblos pequeños, y, los que trabajan, en el sistema judicial, son amigos, de estos usurpadores, y entonces, no, no hacen, lo que tienen que hacer, y, en varias oportunidades, se ha pedido, que desde San José, se hagan esas investigaciones, se empieza así, pero terminan siendo, los de ahí, yo me imagino, que por falta de presupuesto, por lo que sea, pero terminan siendo, estas mismas personas, las que terminan, haciendo esto, no voy a hablar, de lo que no sé, pero si pienso mal, la abuelita de una amiga, de Dagmar, decía, piensa mal, y acertarás, entonces, he visto también, la protección, que no se le da, a la víctima, a la, a la, testigo, del crimen, de Egeri, he visto, como han faltado también, y el próximo muerto, creo yo, y espero que no sea así, va a ser Pablo Sivas, a Pablo lo visito, de vez en cuando, y se supone, que tiene que tener, una escolta ahí afuera, y no existe, no existe, y cuando uno pregunta, dicen que sí, que ellos lo cuidan, no señor, pero lo cuidan los lobos también, porque también lo he visto, ¿por qué? porque van con desgano, porque son gente, amiga, de los usurpadores, como ya le conté, podría hablar un montón de cosas más, pero lo voy a dejar hasta ahí, gracias don Fernando, ese es un punto, permítanme, un punto importante, eso de la protección, al compañero, leonel le pusieron protección, supuestamente, y a mí también, y eso hace, ya más de 15 días, y solo una vez, llegó la policía, en mi casa, como la 3 de la mañana, 3 policía, venimos por este, este despediente, tal y tal, firmeme aquí, yo, a eso van, la firma, y se van, y se van, o sea, mucha vagancia, digo yo, mucha vagancia, o sea, uno anda solo, prácticamente, no, no hay, no hay, no hay este, escolta por parte, de la ley, del ministerio público, digamos así, no existe, ante el compañero, igual, llegan, se van, o sea, ni tan siquiera, se queda una hora, dos horas, o, dando la vuelta, por ahí, no, no les gusta caminar, en la verdad, hay que decirles, no firmarles, hasta que estén ahí, tres, cuatro, que se queden, hasta que se tengan aquí, bueno, son varias cosas, yo no, no, voy a entrar a, a señalar, justificaciones y todo, porque, no está el ambiente para él, eh, pero, si quería decirles, que, 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 que mantenamos una comunicación, con don él, que es, el contador de ese discurso, es que, es claro, que yo no puedo, como, ir donde los jueces, y usted, qué es el, es decir, son dos, bien, él, y la otra, es la inspección judicial, claro, que ustedes, están señalando distorsiones, en el proceso, que hay, pues, tendríamos que tener aquí, la instancia, de, la inspección judicial, con don Silvia Carmona, don Waller, don Waller, del Ministerio Fólico, y, este, don Waller, del Pilar, porque, esos son entes, también independientes, yo no puedo, tampoco, llamar a la Naciria, mire, que tiene que, eso, digamos, cuesta mucho extenderlo, yo tengo, una posición administrativa, Pero eso no me excluye a mí de hacer el máximo esfuerzo para que haya el trato digno que ustedes merecen y que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas. Y esto es un caso muy grave. Yo, pues venimos con don Erick, ese manifiesto que usted señala, se lo pasa a don Erick, ya me lo va a pasar a mí. Yo voy a ver cómo lo abordo y creo que hay que investigar, bueno, cómo están las causas, qué dificultades hay, cómo están las causas disciplinarias. Exacto, llegar como a un tema, tener esa claridad, tenerla, en el caso de la protección, no tengo detalles de cómo está la protección del Ministerio de Seguridad, que es el Ministerio Público, el que lo está dando y la coordinación. Es cierto que creo que tenemos un gran problema, una gran deuda que ha costado mucho solventar que es el tema de las víctimas. El sistema penal tiene ahí un problema. El proceso penal nuevo, en 96 y en 98, tiene para las víctimas, pero es difícil. Pero yo voy a hacer el máximo impuesto, siempre con mis limitaciones, pero yo he venido a escucharlos porque me parece que es lo menos que puedo hacer por los ciudadanos como ustedes, por un pueblo y por una minoría que requiere una atención especial, tanto del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo como del Parlamento. Así es que comuníquense con él y él se comunica conmigo concluidamente y hasta la distancia que me hicieron, yo lo menos que podía hacer era escucharlos y atenderlos con mucho presupuesto. Y comprendo su situación y su drama, porque está de por medio la vida y la dignidad de muchas personas. Muchas gracias. ¿Tiene unas palabras? Sí, mi nombre es Felicidad. La esposa que ha venido ahorita, igual es que vivimos lo mismo. Y yo creo que hay muchas personas que me daba justicia por todo, porque, como dice la compañera, ella habla solo de la comunidad que ella conoce, pero yo sí, en mi mente yo sí entiendo, yo sé que esos tipos de problemas hay en todos los territorios indígenas de Costa Rica. No es solo una comunidad, entonces, igual, este, hemos denunciado este de mi esposo, pero eso quedó como que, como que no hablamos nada, no dijimos nada, porque él, él, el primero, él estuvo mal en sentidos intensivos, duró cinco días, y después de la recuperación del hospital, y él no pudo denunciar antes, ya después que él salió, ya denunció, pero eso quedó en silencio, no ha sido de nada. Ahí anda tranquilamente el agresor, para arriba, para abajo, el carro, y nosotros tenemos que pasar, cuando tuvimos que salir a ver, ahí al frente de la casa, tú, y, y, este, entonces, pido que nos colabore, de esa parte, y, y, este, esperemos que sí, y, sería, no sé, pero sí, porque la verdad que, digo yo, que, a mí, eso es algo doloroso, que, no sé, no tengo mucha palabra para, entonces, sería eso. Muchas gracias.